Y bueno, estamos de regreso en Yo Soy Campeche, ya vieron en su pantalla con un nutrido grupo aquí en el estudio, que nos encanta que nos visiten y sobre todo nos vengan a platicar de estos proyectos, de estos proyectos de ganadores más que nada de este premio. Pues bueno, tenemos al maestro Isaac Villegas Rodríguez, director de la Escuela de Danzas Folclóricas en Sontle y también de la misma compañía con el mismo nombre y nos va a hablar de la participación en el 31º Festival Mundial de Danza efectuado en Corrientes, Argentina. Y que regresaron con las manos llenísimas además, buenas noches. Bueno, pues sí, gracias a todos. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Gracias al programa de ustedes. Pues la verdad venimos muy contentos, muy orgullosos, pues fuimos a hacer lasaña a otro país que es Argentina y bueno, fuimos al Mundial de Danza que ya lo veníamos ayudando, ya lo veníamos pensando de años atrás, de que teníamos que ir a competir porque ya habíamos ganado desde hace dos años el pase, ya habíamos ganado el pase, no nos habían permitido llegar hasta allá, pero bueno, ya llegamos, ya concursamos y pues afortunadamente nos trajimos las mejores preseas que todo bailarina y artista quisiera obtener, que es la medalla de oro, el primer lugar. Y bueno, los jóvenes campechanos se pusieron las pilas, se portaron a la altura, cada quien en su categoría, cada quien en su modalidad. Bailaron, les comento, folclore mexicano, diferentes cuadros del folclore de nuestro país. También bailaron belly dance, porque ustedes saben, la escuela de danza son tres pioneras de esta modalidad y bueno, pues también tuvimos allá la oportunidad y el gusto de competir junto con participantes de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de Chile, de Perú y obviamente las argentinas que son poderosas y bueno, pues lo importante aquí es que han reconocido el trabajo y bueno, ¿qué les puedo decir? En la danza de bec, sus maestros son argentinos, o sea, que saben de dónde, cómo, o sea, sabíamos cómo, en qué, con quién nos íbamos a enfrentar. Sí, competir con los argentinos no estaría fácil para nada. No estaría fácil y bueno, lo importante es que salió ese resultado finalmente. ¿En qué estampas folclóricas llevaron? Llevaron, tengo entendido, representativa también del estado de Campeche. Claro. Como el choche. No podía faltar. Bueno, nosotros tenemos un programa, ustedes lo saben, que es un paseo por México, donde representamos varios puntos de la República Americana. Iniciamos con la danza azteca, la jarna yucateca, bailes del norte, bailes de Campeche, obviamente el canzón de Chambotón no podía faltar, el aflor de la malagueña, un popurrí de baile del palmar, danza de viejitos, bailes del estado de Sinaloa, Jalisco, Aguascalientes, o sea, fue prácticamente un paseo imaginario por México y bueno, con el certamen presentamos parejas solistas de esos diferentes estados y bueno, pues fue, causó mucha expectación porque son, déjeme decir que en Sudamérica aquí hay muchos de los mexicanos y apenas se escucha la música a la medida que suena México, todo el mundo grita. Bueno, es que tenemos melodías maravillosas, ¿no? Creo que cualquiera contagia. Y la tarea difícil también de usted maestro, bueno, con toda la trayectoria que ya le avala, ¿no? Y la experiencia de hacer esta fusión en Pequén, ¿cuánto duró todo este viaje que hicimos? La gira duró exactamente 15 días y les platico rápidamente, desde que llegamos a Argentina, la primera presentación, viajamos a Corriente que es el norte de Argentina, otra presentación, luego pasamos a Resistencia, otra presentación. O sea, la verdad, sí se portaron a la altura, ahora, como decimos en México, no se rajaron. No se achicaron, al contrario. No se achicaron, al contrario, sacaron la casa. Ya después hubo ya dos, tres días de tranquilidad, pero esos días, los primeros días fue muy atareado, pero bueno, lo importante es que los chicos, los jóvenes, se hayan aprendido un poquito de la cultura, de la manera de vivir y de los usos y costumbres de otras tierras que no son nuestro México, que ahora sí queremos a México más que nunca, ¿verdad, chicos? Sí. ¿Cuántas medallas? ¿Cuántas medallas fueron? Fueron nueve medallas de oro, dos de plata, los dos trofeos grupales, el grupal de Betty Dance, el grupal de Folklore y nos trajemos el trofeo que se le da a la mejor agrupación del certamen. ¿Por qué? Pues, por obviamente, por la cantidad de medallas ganadas y también por la disciplina y todo el trabajo en equipo atrás en Bambalinas. Sí, es lo que platicábamos, una competencia no solo cuenta cuando te plantas en el escenario, desde mucho antes, desde los ensayos, desde el mismo hecho de estar ahí, pues ya les es reconocido, ya merecen un reconocimiento porque están representando a México, a nuestro país. Fíjate que fue un ensamble, los mejores alumnos de la escuela de edad en Sonsontle y bailarines del ballet folclórico Sonsontle Universitario. O sea, fue un ensamble, no se notó la diferencia, al menos cuando llegamos a Argentina se quedaban viendo, son puros niños, ¿no? Pero cuando los vieron en el escenario, ya digo, no, se convirtieron en… Se transformaron en bailarines profesionales y bueno, ya estuvieron dando la casta. Y no hubo ya la diferencia de edad ni de tamaño. ¿De cuántas edades? O sea, ¿de qué rango de edades? La más jovencita, 10 años y el más adulto, 20. ¡Wow! Y entre ellos se llevan bien, chicos. ¿Cómo se llevan entre ustedes? Digo, porque también eso cuenta muchísimo. ¿Se llevan bien? Porque es un trabajo en equipo al final. ¿Qué quieres que diga? Y pobre que digan, ya saben qué decir. No, si alguien quiere saber qué es la disciplina, que vayan con el maestro y estás, por favor. Así es, definitivamente. Si no, pregúntenle a Mariel y a la serie. Por supuesto, así es, que también formamos parte de esas filas, ¿no? En algún momento. Estuvimos en esas aulas, en algún momento, formamos parte de las producciones, por supuesto. A mí me gustaría escuchar la voz de alguno, de los jóvenes. ¿Quién es el atrevido? ¿Cómo, por ejemplo, cómo les funciona con la escuela, no? Porque la danza es una disciplina, como ya hemos platicado anteriormente, en las artes, que requiere mucha dedicación, mucha entrega. ¿Y cómo le hacen para combinar la escuela con la danza? ¿Es difícil? ¿No lo es? ¿Los apoyan sus papás? Pues, con el apoyo de nuestros papás, para todo hay tiempo. Sí. Bien dicho. Y es... ¿Habías salido del país antes? No. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues, inolvidable porque, pues, ir a un teatro diferente y con gente distinta es... Te da un poco de nervios, pero bueno, sí, nos vamos acostumbrando. Y ya no te cuentan, ¿cuántos años tienes? Trece. Trece, trece y ya se fue hasta Argentina a representar al país. Exacto. Esas son una de las oportunidades que da la dedicación y el estar involucrados en alguna disciplina artística, ¿no? Hay mucho sacrificio, hay mucho trabajo detrás. Pero bueno, estas son las pequeñas, grandes recompensas por las cuales vale la pena darlo todo. Así es. ¿Ahí? Por supuesto, hay una trayectoria. Pero las generaciones van cambiando y tenemos que dar la oportunidad a las nuevas y bueno, pues, vamos a seguir proyectándonos, vamos a seguir trabajando por las nuevas generaciones, por definir nuestros costumbres, nuestras tradiciones y lo bonito que es Campeche. Nuestro folclor, porque ya nos platicaba en un programa que tuvo la oportunidad de hacer que el folclor no solamente es la danza, sino es todo un conjunto de elementos, ¿no? Exactamente, todo un conjunto de elementos. La indumentaria, la música, la gastronomía. Y yo les puedo presumir que a la raíz de esta visita a Argentina, los ojos de Arte de Sudamérica están puestos en Campeche. Tal vez en el próximo año vamos a darles una gran sorpresa para todo Campeche. ¡Qué padre! Excelente. Pues las mejores vibras, los mejores deseos y el mayor de los éxitos para que se cumpla ese proyecto que por ahí se está confabulando, que ojalá sí se dé y aquí con mucho gusto vamos a recibir a todo aquel que venga, ¿no? Por supuesto, con los brazos abiertos como siempre. Muchas felicidades. Gracias. Felicidades, chicos. Muchas felicidades. Y con este bello cuadro nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más en Yo Soy Campeche. Gracias.